Música Prepárate para cualquier cosa Quiero ver si es cierto No tienes cara de recitarle poemas a mujeres No es tu forma de conquista No sabes ni conquistar a las mujeres Las mujeres te conquistan a ti Ay de las dos De las dos Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas cuando se han querido Las almas que se han querido cuando se ausentan No vuelven más No te lo dice la luz que expira, sombras, ausencia, desolación Si tantos sueños fueron mentira ¿Por qué se queja cuando suspiras tan rotamente? Mi corazón Uno que lee desde chiquito El poema está Pero la forma A veces que me estaban regañando Yo estaba esperando que te encaras Ahí si tienes razón Si soy medio brusquito Eso estuvo muy padre Bueno, ya te dijo el poema Ahora contestarle del poema Algo Algo Bueno, no, no Yo si no voy a decir mentiras Yo no sé nada de poemas No, bueno, pero No, pero todos fueron campeando mis versos La respuesta fue bravo Gracias Algo 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 Digo, me hiciste quedar muy mal delante de la gente Y dijiste que yo Qué bonito, muy bien Pensé que no te sabías ningún joven Porque los hombres con esas caras tan bonitas están acostumbrados a que a ellos lo olviden Por eso tú deberías de saber mucho Y que tienen ojos de muñeca Ojos de muñeca Ella también tiene ojos de muñeca Así que respeta Pero ella es una muñeca No, ella toda es una muñeca Hay unos ojos que sí me miran Ay, ay, ay Ay, ay Vaya la guitarra Pero esa es una canción Claro, no es poema Yo no lo sé cantar Alguien tengo que ser de Arjona De Jesús es Verbo No, no, no Algo, Bonnie Eso quiere decir que tú has de saber unos poemas No, yo no sé A ver Pero ahora tú sí Pero ahora sí Te hincas No, permíteme Yo sí Este se alimenta Pero le echa actitud Este sí con todo Este sí O sea, de plano Agasaje Y beso y todo En la boca Y todo Aprende a hacer ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Espérense! ¡Que se suelte! Oye Oye Se está deshidratando, Bonnie No, no, no Le quitaste la calcilla Venga, venga A ver Aprende a sonreír Haz tu sonrisa Tan discreta y sutil Como tu llanto Tu ser irradiará Tu más grande encanto Si nunca en gesto rudo Se limita En triunfo y en dolor Tras indecisa sombra Clausura tu secreto santo Que sólo tú eres digna de tu llanto Y sólo tú conocerás tu risa Verás la vida Tu querer sumisa Si quieres sonreír Tienes al quebranto Y al triunfo A la piedad de tu sonrisa Y que nadie vea Al descifrar tu encanto Si eres Llanto que se alegra en risa O risa Desmayada en llanto Ahorita lo confuse Ahorita lo hice Ese no existe